Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox Que vamos a jugar al Murder Mystery, al asesino, al sheriff y a todo eso Bueno, al sheriff, según dice el ocazo Que los habría traído, pero no están Así que voy a grabar con Mary, con Tina y con Grejo Os podéis pasar por sus canales que estarán en la descripción Y bueno, que espero que os guste mucho esto Porque es un modo que la verdad es que me encanta y no lo he traído nunca He salido en canales ajenos grabando esto, pero no lo he traído yo, así que En canales ajenos Ajenos, ajenos Ajenos ¡Qué chula, por favor! Por favor, por favor ¡Qué bonita! Gracias, de verdad, me encanta esta pistola ¿Pero dónde estáis? Yo qué sé Los pasitos son muy chicos ¡Ey, ey, el cuchillo! El de la gorra El de la gorra que corre, corre ¿Qué gorra? ¿Qué gorra? Ah, lo veo, lo veo, lo veo, va por detrás ¿Ese, verdad? El de la gorra de Roblox El de la gorra La rubia, quítate Corro, 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 corro ¡Que no puedo! Tío, con tanta gente ¿Eres el sheriff, tío? Sí, tío, pero es que con tanta gente en medio no... No puedo apuntar Míralo, es que me choco con todo el mundo Gatito, quítate ¡Dios mío! Odio cuando me toca a sheriff Corre, 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 caballito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, 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 que ha metado a otra persona ¿Y a sheriff? ¡Hola! ¡Hola! ¡Haz tu labor! ¡Hasta luego! ¡Dios mío! Ahora se jugará a esto Me acaban de dar un pingüino super mono de mascotita ¡Ay! Y le he llamado a Lulu como a mi gato Te lo juro, míralo Es super mono Es super kawaii Es un cerdo, pero no sé cómo se pone el de eso No, soy sheriff No, no me gusta ¿Eres sheriff, eh? Vale, ¿dónde estás, Mary? Me voy contigo ¿Para qué es el sheriff? Porque el sheriff siempre no pasa nada O sea, cae ¡Mira, este de mí ya un pingüino! ¡Van a ser novios! ¡Eh! ¿Por qué me pisas, Tina? Sí, pero si yo soy la asesina ¡Eh! ¿Qué hace este hombre? Ah, está sacando un helado No sé, tía Dios, Dios ¿Pero cómo se pone la mascota, tío? No tengo ni idea En el inventario tienes una cajita Que pone abajo pets Y te lo pones Sí, sí, sí A mí me pasa exactamente igual, eh Mary, Mary, por favor No te alejes de mí ¿Vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡La rubia, la rubia, la rubia! ¡Muy bien! ¡Es a Mary! ¡Cómo mola! Sí, se ha votado Yo no me entero, tía, cuando se vota, eh Yo tampoco ¡Joder! Yo no sé lo que soy Pues, eh Si tienes arma abajo O tienes el cuchillo Es porque eres una cosa u otra Yo tengo cuchillos Y no lo sabía que tengo cuchillos ¿Cómo me los pongo? En el uno En el inventario Te salen weapons Tienes ahí cuchillos y pistolas Eh... Ponle mi nombre al pingüino Vale, eh Pues ahora se lo pongo Ahora se lo cambio A ver, espérate Lo voy a hacer ahora mismo, de hecho Mira, me voy a poner este Mira Ya tienes el pingüino con tu nombre Que creo que lo he puesto No sé si lo he puesto ¡Eh! ¡Le he puesto, Damon! Tiene tu nombre ¡Ey, ey, ey, ey! El cuchillo El cuchillo, Mary, que está por aquí No sé exactamente dónde El cuchillo ¿Qué dices? Gracias, Luli Eres la mejor ¡Ah! Tienes... No, tiene... A ver ¡Corre, corre, corre, Luli! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No, el cuchillo no es ninguno Del chico que va detrás No es, eh ¡Ey! Uy, 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 se escucha por aquí Vale, está por aquí No, 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 no No pases, no pases, no pases ¡Tina! ¡Tina, ese sonido de tina! ¡Tina, tío! ¿Qué quiere? Ese sonido de tina ¡El pa! ¡Ey, mira la minela Va detrás de un pavo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 ¡Demon! ¡No! Creo que nos estamos encerrando, Mary ¡Nos estamos encerrando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, que está detrás! ¡Coge a Mary! Dios, ojalá poderte pegar una torta Para que te quedases ahí ¡Qué guarra eres, tío! Ojalá te quedases ahí En plan, situación de apocalipsis zombie Te pego un tortazo en la pierna Para que coges y te coma la tienda Es que a mí, te imaginas ¡No, Mary, no! O sea, si estuviera grabando esto, tío Es que lo estoy haciendo genial Lo estoy haciendo genial, tío Madre mía Ahora ahí te quedas, Luli Apáñatelas No, 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 no Mary, Mary, Mary No te alejas de mí ¿Dónde está el sheriff, tío? Quédate aquí, sube ¡No, ahí, sheriff, lo he matado! Pero, ¿y la pistola? Se puede coger, ¿eh? ¿Dónde lo has matado? ¡Eh, eh, eh! ¿No se puede subir aquí arriba? Tía, no, no, quédate aquí Pero no me empujes, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Yo tengo Muchos quereceres ¿Por qué Grejo está tan callado? Oh, no sé ¿Grejo? Lo he visto quieto, ¿eh? Vale, Grejo se ha ido Grejo no está Grejo se fue Nos ha abandonado Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy liando ¿Qué es lo que quiere este chico? ¿Que le ayude? ¿Me está diciendo a mí? ¡Eh, eh, eh! Está por aquí, ¿eh? ¡Demon, protégeme! ¡Ay, Dios mío! Creo que la estamos cagando estando aquí realmente Bueno, si viene, cada uno que salte para un lado Y así tiene que desperdigar a por uno Claro, por ti ¡Mira la asesina! ¡La asesina! ¿Te imaginas que lo ha... ¡What?! ¡Meri, tía! ¡Pero qué mierda de escondite es ese! ¡Hostia! ¡Qué mierda de escondite es ese, tío! Ojalá hubiera grabado esto, tío ¡No, lo estoy grabando yo! ¡No te preocupes! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¡Ha sido buenísimo! ¡Te ha pegado otra vez! ¡Tía! ¡Te lo juro que me ha asustado! ¡O sea! ¡Qué cojones! ¡Qué malo, tío! ¡Ay, qué bueno lo que he hecho! ¡Madre mía! ¡Hostia, tío! ¡Qué buenísima! ¡Ay, Dios mío, la maldad! ¡Holeda ha sido buenísima! ¡Dios! ¿Qué crees que yo iba? Me quitaba el cuchillo Me lo ponía, me lo quitaba, me lo ponía ¡Paca, paca, paca! ¡La maldad! ¡Ay! La pistola estaba en la sala del medio Y no lo sabíamos ¡Jope! De hecho, nos han avisado Han puesto cuidado, va por ustedes Pero como hemos pasado ¿Sabes? Ahí estamos ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe aquí? Arriba tienes como tres puntitos Tienes los mensajes, tres puntitos Y tres guiones Sí Pues los puntitos ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, de verdad! ¡Qué bien! ¡Qué relajación! Lo que me toca es el mierdol La verdad, o sea ¡Qué bien lo he hecho! ¡Madre mía! Yo creo que es la mejor partida que he hecho No me empujes, ¿eh? Bueno, pues si eres en serie Pégame un tiro si quieres ¡Tía, que no te pegues conmigo, coño! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tío, tío, tío! ¡El pelo azul, el pelo azul, el pelo azul! ¡Ah! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Dios! ¡Ha sido súper fácil! ¡Mira, Luli, este! ¡Mira, este! ¡Ah! ¡Qué bono! ¡Qué bonico! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Vamos ahora! ¿Qué soy? ¡Tío, desferdigada, tío! Tío, yo, no sé, esta... Soy, 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 soy algo guay Esta suerte que tengo, de verdad Yo no lo entiendo ¿Por qué Grejo no se mueve? ¿Por qué Grejo está AFK? Siempre Cuando no se le cae el Roblox Está AFK Y no juega Vale, voy a coger moneditas Tranquilamente Me voy a juntar aquí con todos Uy, la rubia me da mala espina La rubia que lleva la mascota Que pone Mary La rubia es la asesina La rubia es la asesina Yo lo noto, lo presiento Hola, Luli O Mary, o Mary, o Mary Porque se está yendo sola Porque está esperando que la sigamos Y va a matar a la rubia ahora Sí ¿Sí, no? ¡Oh, mierda, me ha matado! No, no, no Yo estoy en Sherry Yo estoy en Sherry Cogé la pistola Vale, 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 vale ¿Quién es? ¿Quién es? Uno, no sé No, no, no acuerdo Vale, vale, lo veo, lo veo En la gorra, lo estoy viendo Es que va con el... No, ha cogido la pistola a otro tío ¡No! Me cago en la noche, yo Encima tiene la... ¿Lo han matado? Sí, ya está Sí, sí Dios mío De mi alma Qué mala soy, de verdad, eh ¿Qué le vamos a hacer? ¿No pasa nada? ¿Serás? No todo el mundo puede ser bueno en algo Le dice la que ha fallado 40 tiros Soy buena en el counter Pues yo soy mejor que ella en el counter, perdona Venga, pésatela conmigo Venga, ¿eh? ¿Quieres pique? ¿Quieres pique? ¿Quieres pique? Pues claro, pues claro ¿Por qué votáis todos esta? No, voy a... Voy a butar, tía ¿Por qué digo butar? En serio, suena súper mal ¿Qué te pasa? Porque esta no lo juego Voy a butar Voy a butar Butemos, pues Butemos, butemos Suena como súper portugués, ¿no? O brasileño Tía, ¿me tocará algo decente antes de terminar o no? No Pues no, la verdad es que no Y cuando me toca algo decente, ¿no, Ana? ¿Cómo se pone en primera persona? Con la rueda Al ratón Ves moviéndola Mary ¿Qué? Aléjate de mí ¿No te fías de mí? No No Aléjate de mí ¿Y nuestra amistad qué? Aléjate de mí, Mary Ahora mismo no vale nada Porque estamos aquí compitiendo la una con la otra Y... Eh, has matado a alguien, ¿eh? ¿Lo has escuchado? El cuchillo Ha matado a alguien Alguien Va, inteligencia Mary, te voy a matar Es Melina ¡Ah, no! Es uno del clamorado No soy yo, ¿ves? ¡Hala! ¡Tómale! ¡Tómale esa! ¡Tómale esa! ¡Qué tiraco! Me he puesto en primera persona Si no, no lo habría conseguido Mira, ¿quién ha matado? La Luli La Luli con su pistola Que le ha dado el Damon El Damon es muy majo La Luli Deimon, muchas gracias Sí, es que... La Mary y la Tinenca Yo es que hago los coros Ya, veo, ya Vale, vale, vale Dios, me duele la garganta Mucho, no Lo siguiente Hay un hombre de negro aquí, ¿eh? Hay un hombre de negro ¡Yle, porfa! No puedo entrar por las puertas Qué chusco ¡Hola! ¡Ostras! Que han matado ya Ha sido por aquí, ¿eh? ¿Cómo era para correr? Sí, yo creo que era para el shift No, no Se corre igual, siempre Sí, no, no Ahí no hay shift ¡Oh! Me van a matar Me van a matar ¡No! ¡El Luli! ¿Qué te ha pasado, Mary? ¡Ayúdame! ¡Jerif! ¡Jerif! ¿A quién llamas? ¡Jerif! Bueno, bueno, bueno Tranquilamente Aquí yo me hago la loca Yo cojo monedas No ha pasado nada No, ni nada Yo lo sé Estoy esperando Todo el mundo lo sabe Yo lo sé Tú lo sabes Nosotros lo sabemos ¡Dina, corre! ¡Corre! ¿Qué es eso? No sé Tómale ¡Tómale! Tina, corre Ya, eh ¿Qué no se pone en el pollo de ahí? ¡Oh! Es que aquí necesito la pistola, tío La pistola está aquí He votado a Serif ¡Mierda! A ver, ¿dónde está? Búscala, Mary Ven aquí, ven aquí, guapo Se va a hacer dos bajas Toma, Dios Toma ¡Ostras! Corre, Tina ¡Venga, venga, venga! ¡Que quede! ¡A la mano! O sea, no has matado a Grejo Que está FK Es que es lo mejor de todo Ya ve Cuídate por ahí, Tina Y manga monedas ¡Pero no! Mejor no ¿Dónde está Tina? ¡Ay, tío! ¡Tina! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Bieeen! ¡Qué chido es ese, por favor! ¡Toma! ¡Toma, toma y toma! Encima va a matar al Serif Será mala ¡Ja, ja, 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 ja! Venid aquí, chicas, que despido Soy el 10 Venid, que despido ¡Ay! ¡Tu pingüino me molesta! Y bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dale a like, compartir Pasárselo a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con mis vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Mua!